Bienvenidos a Roma Bienvenidos a Roma, la capital eterna con sus 2 millones y medio de personas esta era la antigua capital del imperio romano y actual capital de Italia ¿Qué les cuento? Roma lo tiene todo, mira, comen buenísimo, tienen monumentos antiguos, los museos impresionantes tienen el Vaticano dentro de la misma ciudad así que esta ciudad te puede ofrecer durante 2 días, 3 días, 7 días, cualquier cantidad de cosas para hacer ¡Bienvenidos al Vaticano! El punto culminante del Vaticano, por supuesto, la Basílica de San Pedro justo atrás de mí Recuerden, como es un lugar santo, tienen que venirse bien vestidos, mira no shorts, no faldas, nada de hombros descubiertos, meh, se los digo Y una de las cosas principales que tienen que hacer aquí en la Basílica, por supuesto, subir el domo y para ello, cuando entran, van a la mano derecha y hacen su colita, tiene que ser una cola extra y hay un ascensor que los sube como a la primera parte de la Basílica y luego tienen que subir 300 escaleras hasta arriba Ya vamos subiendo y las escaleras se ponen de lado Mira, tenemos que agarrarnos así porque estamos así por la pared de la cúpula ¿Qué tal? Pero ya lo logramos Ya vamos a agregar Y ya estamos aquí adentro de la Basílica y entre todas las esculturas espectaculares que hay está la piedad de Miguel Ángel que la hizo cuando él tenía menos de 20 años, imagínense Cuando uno llega, uno ve que está así como por detrás de un vidrio antibalas y uno dice, pero ¿por qué la están protegiendo tanto? No es que la van a matar ni nada Pero bueno, les cuento que hubo un tipo loco una vez que se creía Jesús y se saltó la barda y con un martillo empezó a golpear la estatua diciendo, yo soy Jesús, Jesús, Jesús Y otra de las cosas que pueden hacer aquí adentro de la Basílica es visitar la cripta donde hay muchas tumbas de los papas, incluida la tumba de San Pedro pero para eso tienen que reservar con anticipación Todos los tips y consejos del Vaticano y del mundo solo en mi sitio web leccionesdeviaje.com Aquí en la descripción del video van a encontrar el link para ir a mi sitio Bienvenidos a los museos del Vaticano Uno de los museos más importantes que van a estar aquí en Roma Y por supuesto en el Vaticano es este museo que son tres museos en uno Y aquí estamos en los cuartos que pintó Rafael mismo y es considerado una de las obras más importantes de este pintor Y de verdad que es espectacular, increíble la calidad de la pintura de esto Te deja sin aliento Ahora vamos a entrar a la Capilla Sixtina Esta capilla se llama así porque fue el Papa Sixto IV que la mandó a construir Entonces bueno, Capilla Sixtina por Sixto En ella se representa varias escenas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Y en la parte central tienes todo el juicio final Y en su época fue tan tan increíble que la gente pensaba que Miguel Ángel estaba poseído por un demonio Porque fue perfecto, lo pintó a la perfección cada silueta humana Llegamos al área de las estatuas Cantidad de estatuas del Imperio Romano, Griego, etcétera, etcétera Con esta hermosa vista de la escalera en espiral Y yo ya me despido del Museo del Vaticano Y bueno, vénganse con tiempo, compren su trabajo por internet Y de verdad disfruten que es una maravilla de museo Una de las cosas que hay que hacer aquí en Roma Seguro, seguro si caminan por el Centro Histórico es recorrer las diferentes plazas Hay una cantidad de plazas con un arte, una escultura impresionante Y aquí ya llegamos a la Fontana de Itrevi Para la historia de la Fontana les cuento que el agua que la alimenta Es un antiguo acueducto romano que todavía sigue en uso hasta el día de hoy ¿Qué tal? Bueno, es una escena marítima, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Neptuno en el centro, tenemos dos tritones Y una de las tradiciones aquí en la Fontana de Itrevi Es agarrar una moneda, ponerse de espalda y lanzarla Y supuestamente eso hace de que vuelvas a Roma Yo voy a la salud celular, pero no tengo moneda Una, dos, tres No, no Bueno y como lo quiere la tradición voy a lanzar mi monedita para volver a Roma Esta es mi tercera vez Para la cuarta Y ya llegamos al panteón que lo tengo justo detrás de mí Y el panteón es un edificio espectacular Es el edificio romano mejor preservado hasta el día de hoy Piense, lo construyeron en el siglo I antes de Cristo Y primero era un templo de todos los dioses Ahí se celebraban todos los diferentes dioses romanos Y luego cuando el catolicismo pues sacaron a todos los dioses de ahí Y lo pusieron como una iglesia católica Y actualmente sigue siendo una iglesia católica La plaza Anabona es una de las más largas Y tiene tres fuentes, fue diseñada por Bernini en el siglo XVII Y de verdad que es espectacular Vamos a ver la fuente del centro Y atrás de mí la fuente de los cuatro ríos Justo en el centro de la plaza Anabona Y les cuento que representa a los cuatro ríos más importantes del mundo en aquella época El río de la Plata, el Ganges, el Nilo y el río Danubio Y también esta fue hecha por Bernini por supuesto Y está coronada de un obelisco egipcio de la época del Imperio Romano Nuestra siguiente parada es en el Castillo Sant'Angelo Justo en la salida del Vaticano Actualmente este castillo es un museo de muebles renacentistas Y aparte es muy interesante entrar porque todo hasta arriba se puede subir Y tienes una vista espectacular del Vaticano y de toda Roma Y su nombre actual les cuento que fue porque durante la época de la peste Traían a toda la gente que estaba enfermo para acá Y le pusieron como un ángel arriba Para decir, ah ok, tal vez aquí la gente se va a curar y eso Entonces volveré al Castillo de Sant'Angelo Pero bueno, definitivamente no se curaban Pero el nombre quedó Aquí ya estamos dentro del Coliseo Y les cuento, este edificio es increíble 80.000 personas que habían aquí Imagínense, lo inauguraron en el año 72 Después de escrito por el emperador Tito Tito como yo Bueno y el Coliseo también fue escenario de batallas entre gladiadores Y peleas navales también Inundaban todo el Coliseo ¿Qué tal? ¿Y sabían por qué se llama Coliseo? Bueno, les cuento que antes era simplemente un anfiteatro Pero había una estatua enorme de Nerón El Coloso de Nerón Se llamaba Entonces bueno, de ese hecho quedó Coliseo Por el Coloso Recuerden comprar su entrada antes de venir Porque de verdad, si no La mega cola En mi sitio web Leccionesdesviaje.com Van a encontrar todos los tips De el Coliseo Los horarios Las tarifas Aquí abajo en la descripción del video Bienvenidos al Foro Romano Se encuentra justo al lado del Coliseo Y aquí van a vivir una experiencia de la Roma Antigua Es exactamente como era la capital hace más de 2000 años Recuerden que con su entrada al Coliseo La entrada para el foro también está incluida Pueden usar una entrada durante dos días Recuérdense comprar su entrada por internet Para entrar rapidito Y aquí se va a demorar como una, dos horas más o menos En el paseo Y de verdad que se disfruta mucho Pero háganlo en la mañana o en la noche Porque al mediodía pega mucho sol Y al terminar la visita al foro romano Cruzan la calle y se vienen al foro de Trajano Bueno, la historia del foro de Trajano Es que los romanos tenían una arquitectura tan impresionante Que ellos lograron romper toda una montaña Que había justo atrás Para poder encajetar su foro Que tiene forma así circular Y esto era una área de comercio La gente vendía mercancía y tal En esta plaza tienes una vista increíble De todo el foro romano Y luego tienes unas estatuas muy muy bonitas Y puedes observar aquí también unas iglesias Y unos edificios muy muy bonitos renacentistas Y justo en la plaza del Capitolio Encuentran a la famosa estatua de la loba Alimentando a Rómulo y Remo El símbolo de Roma La plaza España Y entonces se dirán ¿Por qué se llama la plaza España? Bueno, simplemente porque Miren, está la embajada de España Y siempre ha estado ahí Hace muchos, muchos siglos Y de la plaza España Nos venimos caminando A la plaza del Pópolo La plaza del Pueblo Bueno, les cuento que la plaza del Pueblo Está aquí todo hasta el norte de Roma Y es un espacio muy muy grande Lo utilizan para hacer eventos y tal Y está justo a los pies de la Villa Borghese Pues bueno, y como todo el racimiento Fue construido también justamente en el siglo XVI Y hay varias iglesias La primera iglesia que está como por allá La diseñó Bernini Y de verdad que es espectacular Tiene un diseño único En el centro de la plaza Tenemos un obelisco egipcio Que les cuento y que derrancé segundo Y la visita de hoy comienza en la Galería Borghese Todo al norte de la ciudad Les cuento que estamos en un parque De 12 hectáreas Todo al norte de la ciudad Y fue construido por la familia Borghese Que eran de Siena Y en el siglo XVII Ellos decidieron comprar un pocotón de terrenos en Roma Y construirse un parque Para todo el público Y aparte se construyeron Esta casa enorme, espectacular Y esto es increíble Miren El palacio es chiquito Pero de verdad Dan dos horas para recorrerlo todo Y cada esquina Ves arte Escultura Pintura Y de verdad que es impresionante De verdad Muy muy bonito Les cuento que se entra por turno De dos horas O sea, ustedes vienen Sacan su ticket aquí abajo Y luego por arriba Entren y tienen dos horas Para ver toda la galería Y para visitarla Tienen que prever la visita Porque solo se puede entrar Con tickets reservados Entonces ustedes se meten En el sitio web Y ven El día y la hora En que haya disponibilidad Esta hermosa vista Del foro romano Yo me despido hasta el siguiente video Espero que les haya gustado Y no se olviden Suscribirse a mis redes sociales Youtube Instagram y Facebook Todos mis consejos Y tips de Roma En mi sitio web Leccionesdeviaje.com Aquí abajo En la descripción del video Van a encontrar el link Para mi sitio No se olviden De darle like al video Y suscríbanse a mi canal Suscríbanse Y eso es todo por hoy Y hasta la próxima Chao Chau Chau